¿Cómo estamos en el estado de Morelos al día de hoy, al corte de las 3 de la tarde que realizamos todos los días? Y aquí tenemos un número de confirmados acumulados de 2.926 casos, 2.926. Incrementamos en 24 horas 29 nuevos casos. Tenemos derivado de los confirmados acumulados los activos y son 221 casos ya. También tuvimos una disminución en este rubro de los activos con menos 29 casos. Los sospechosos acumulados 544 que están en espera de resultados para saber si pasan a los negativos acumulados donde hay 2.473 o a los confirmados. En las defunciones, lamentables defunciones son un número total de 670 defunciones con diagnóstico oficial de COVID-19 o coronavirus SARS-CoV-2. Aquí incrementó un número de 4 nuevos casos, 4 en 24 horas.